La reactivación económica es una realidad acá en la ciudad de Santa Ana Centro, ya que este día se ha inaugurado la gastrolinera DLC, la cual traerá muchísimas oportunidades laborales. Combustibles Express, que es nuestra empresa, que se ha aliado en conjunto con DLC para desarrollar estaciones en la zona occidental, que vamos a tener seis al servicio de ustedes, tres en el área de Santa Ana, Bolívar, la 25 y la Rambo, una en Candelaria, la frontera, otra en Los Naranjos y la última que estamos por abrir en unos tres meses en Metapag. Venimos a impulsar para más de 100 santanecos, que son nuestra fuerza de trabajo, los empleados que hoy tenemos y a quienes nos debemos. Esta inauguración también contó con la presencia del alcalde de Santa Ana Centro, Ingeniero Gustavo Cebedo, quien habló de la importancia de brindarle las condiciones a la empresa privada para que pueda reactivarse económicamente en este sector. Es importante resaltar a todos los santanecos y decirles a todos los amigos de la prensa que hemos hecho un llamamiento a todas las empresas nacionales para que puedan venir a invertir en nuestro municipio. Ya tenemos varias reuniones con diferentes empresarios de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional para que vengan a invertir a Santa Ana y generen esa sinergia que se necesita en nuestro municipio para poder tener acá una verdadera cabecera departamental. Pues primeramente me siento agradecida con Dios y con las personas que me dieron la oportunidad al ingresar acá. Creo que para mí es un honor trabajar al servicio del pueblo y me siento afortunada de haber aprendido acá. Como mujer me siento orgullosa porque muchas veces pensamos que no somos capaces de salir adelante y en realidad podemos lograr mucho de lo que más nos preocupamos. Nosotros en Road Market ofrecemos una amplia gama de productos, de productos perecederos y no perecederos. Tenemos sodas, agua, cerveza, todo listo para ustedes en su camino, ¿verdad? También contamos con hielito, algunas boquitas, snacks y ahora contamos también con café, pan dulce y desayuno, ¿verdad? Nosotros estamos sirviendo desayunos desde las 6 de la mañana, frijolitos, huevitos, tamales, todo lo que los santanecos nos encanta, ¿verdad? Tenemos también próximamente almuerzo vamos a tener y también vamos a tener cenas. Y durante el día vamos a estar vendiendo hot dogs, nachos, todo lo típico de nuestras tiendas Road Market que nos identifican, ¿verdad? Con este tipo de platillos y también aparte de todos los productos de alimenticio que nosotros ofrecemos, también tenemos punto express, pago con tarjetas. Este es un informe especial para Decerca Noticias, Armando Linares.